¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Oye! Oye! ¡Oye! 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 ¡Colala! QUE! que tiene toda la gente, claro que aquí se lo ando por ahí, ¡ah! 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 que caballo becareta, que caballo un poco te reta, si es una pelota y es una pelota sin nada, al caer como la cola, la luna se aporta, tu cuerpo da triste, te puedas mirar tu puerta, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!